¡Hola a todos! Luego en marzo es cuando la van a lanzar, pero bueno voy a explicaros un poquito lo que viene siendo esta pequeña noticia que os acabo de decir ahora mismo Voy a ir un poquito rápido, porque igual que ayer la estoy grabando ahora mismo dos horas antes de subirla, así que intentéis grabarlo lo mejor posible y todo Pero bueno, como ya todos sabemos ya se ha desvelado la nueva consola híbrida de Nintendo Es una cosa que a mí me ha gustado bastante porque es híbrida y bueno ya seguro que sabréis por qué es, pero bueno Os voy a leer un pequeño comunicado de Nintendo en donde nos cuentan más cositas sobre esta consola Estaréis viendo imágenes del vídeo, os dejo el vídeo de su presentación en la descripción para que lo veáis Y bueno voy con el comunicado de prensa, ya sabéis en el vídeo de presentación que se ha publicado en la página web de Nintendo Pues la compañía ha ofrecido las primeras imágenes de esta nueva consola doméstica y nos ha desvelado ya su nombre Como ya todos lo sabéis es Nintendo Switch Además de ofrecer emociones en casa para uno o varios jugadores, Nintendo Switch también les permite jugar al mismo título Donde quieran, como quieran y con quien quieran, que esto es lo que más me ha gustado a mí Porque estás de repente jugando en la tele del salón o te puedes ir por ahí jugando Y luego incluso como se pueden quitar los mandos puedes jugar con más gente con la misma consola Y eso también me ha gustado bastante Os puedo decir, la potencia, aparte de la potencia que tiene una consola con A6 doméstica Pues también se le une, que se le puede mover, que es lo que os acabo de decir Y pues sobre todo, pues esto es muchísimo, se abren muchísimas puertas a nuevos estilos de juego Como ya sabréis vosotros Luego en casa ya sabéis, pues la Nintendo Switch descansa sobre la base de esta Nintendo Switch Y se conecta con el televisor, lo que te permite jugar con amigos y familia Directamente después de la comodidad del sofá de casita Luego con solo retirar la consola Switch de su base pasará automáticamente a modo partátil Y la experiencia de juego, pues que disfrutamos tanto en casa Pero podemos disfrutar incluso donde vayamos La portabilidad de la Nintendo Switch resalta aún más Sobre todo porque tiene una pantalla también en alta definición La experiencia de juego de una consola doméstica va contigo Sobre todo si vas al parque, vas en tren, vas en coche Incluso vas a casa de un amigo, incluso por la calle Aunque por la calle os lo recomiendo que no vale Que estéis más atentos por si acaso que hay más peligro Luego el juego entra en acción al separar también los mandos Que los llama J-Con Que están a cada lado de la consola Que ya os habéis visto, la Nintendo Switch Un jugador puede jugar con un mando Un jugador puede jugar con cada mando Con los dos que se quitan Uno en cada mano, una de izquierda, otra derecha O incluso dos jugadores pueden jugar cada uno con uno O incluso varios jugadores Pues pueden usar los varios para disfrutar Sobre todo de diversas opciones de juego Como habéis visto Que eso, como habéis visto ya en el trailer O en el aplio de presentación Se conectan varias, hay dos consolas nada más Y cuatro mandos Entonces son cuatro personas que pueden estar jugando Como habéis visto También es muy fácil Lo ponéis a conectar a la consola con un solo clic También se pueden engancharse al soporte todavía Para simular un mando más tradicional Ya sabéis Solo una consola es de casa Ya sabéis Como la Wii o lo que sea La conectáis y jugáis La quitáis y es como si fuera una Nintendo Y luego le quitáis también los mandos De los que tiene alrededor Y encima podéis jugar con más gente Es decir, con una consola Podemos jugar a muchísimas más personas Y luego también Si lo preferimos También podemos jugar Con el mando pro de Nintendo Switch Opcional en vez de los mandos Esto los Joy-Con Además varios jugadores Podemos jugar juntos Con las consolas de Nintendo Switch Para disfrutar de competiciones Multijugador Porque a la cara me habéis visto en el vídeo Sobre todo estas imágenes Estas primeras imágenes Nos han dado Sobre todo a los fans Una gran idea De las posibilidades Que se abrirán Ante nosotros Cuando tengamos la libertad De poder jugar Cuando, donde Y como queramos nosotros Así es lo que ha dicho Yakochi Jibara Presidente de Nintendo De Europa Nuestros equipos en Nintendo Y muchos otros desarrolladores Están empleando a fondo Para crear experiencias únicas Para el disfrute de los jugadores Estamos diseñando Por enseñarnos más Los desarrolladores Pueden diseñar sus juegos Para ser compatibles Con varios estilos de juego Lo cual Le da a los jugadores Libertad A la hora de elegir El tipo de existencia de juego Con el que más se adapte Además Algunos de los editores Y desarrolladores Y los socios ya Que están compatibles Con la nueva consola De Nintendo Nintendo Switch Que para mi ha sido increíble Porque no solo Antes acaba Nintendo Por la Nintendo Wii Que era inalámbrica Y se empezaron a comprar Playstation y todo Ahora a ver Quien es el que gana Nintendo Porque una Puede ser Consola de normal Consola de portátil Y luego encima Te puede jugar hasta Varias personas Es una de las mejores cosas Estáis viendo una imagen Con todos los logotipos De todas las Que son compatibles Hasta ahora Pero bueno Seguirán saliendo más De los más conocidos Son Activision Que vosotros conocéis Bandai Namcom Capcom Electronic Arc Yo que sé Que más había Alguno más Level 5 Que los de Profesor Layton Sega Que son los de Sonic Square Enix Que son los de Los de Dragon Quest Y bueno Todos los que estáis viendo Hasta ahora Son los que están Todavía compatibles Pero no os preocupéis Que posteriormente Irán saliendo más En el vídeo Se han mostrado Las imágenes De los juegos Más representativos Sobre todo Para que veamos La naturaleza De esta Consola Sobre todo Se vea El de Zelda Y como ya sabemos El lanzamiento Será En marzo Y habrá Demostraciones Todavía de juegos Completas Y estará disponible En la lista De títulos Para el periodo De lanzamiento Así que la fecha Exactamente Así también Como la fecha Exacta En lanzamiento La configuración De producto Y otras especificaciones Todavía no sabemos Mucho sobre ella Solo sabemos Que se puede Ya sabéis Que el año fiscal Acaba en marzo Entonces lo más seguro Bueno si no sabéis Mucho de años fiscales Y eso Bueno yo os digo Que es en marzo A partir de marzo Lanzan los nuevos productos Para ese año siguiente Para el 2017 Y bueno Nintendo Pues con esta consola Si pone buenos juegos Con pack Con esta Va a ser bastante interesante De que nos la compremos Yo ya estoy empezando A ahorrar Ya para Para comprarla Porque está muy chula Y Ah También os quería comentar Que estoy investigando Y aparte de todas Estas nuevas cositas Una Especificación De la consola Para que tengáis Así como Cosa principal Vale Que no todo el mundo Sabe por qué Pero Sabéis Seguro que sabéis Lo de Namibia Lo de GeForce Ya sabéis Que son las tarjetas gráficas Que usan todos los profesionales De los videojuegos Tanto para jugar a LOL Minecraft Otras esas cositas Se suelen usar Unas tarjetas gráficas Especializadas para el juego Por eso os puedo decir Que la Nintendo Switch Tendrá esa base Es decir Los componentes Serán de Namibia Una de las mejores Tarjetas gráficas Que ahora mismo Actual en el mundo Y bueno Si va a valer algo Si vale mucho Será por esa funcionalidad De ser la tarjeta Namibia Eso ya os lo digo yo Como anticipo Porque me he estado ya Investigando bastante Y bueno Ya que lo he encontrado Pues quería hacer un video Distinto Y comentaros Todas las compatibilidades Con las que tendrá Cómo funciona Y todo lo que se sabe Hasta ahora Que todo el mundo No sabe ni cómo funciona La mayoría de los demás Youtubers Han hecho un video De cómo ir reaccionando Con esta consola Pero realmente Aspectos específicos De esas consolas No tienen ni puta idea ¿Vale? Así decirlo Perdón por la palabrota Pero bueno Era necesario decirlo Y nada más Espero que os haya gustado Este video Sobre todo que me vayáis ahorrando Porque esta consola Tiene muy buena pinta ¿Vale? Sobre todo para los que Estemos anclados En la Nintendo Wii De hace tiempo Una Nintendo DS Lite Una Nintendo 3DS antigua Y esta que encima Es de las dos cosas Tanto de sobremesa Como portátil Es una de las mejores cosas Para comprársela Ahora mismo Según si estáis como yo Porque yo tengo Una Nintendo Wii todavía Tengo la Nintendo 3DS normal Entonces por eso mismo Que a lo mejor Si sale a buen precio Y todo Puede que sea Una buena ranga Por así decirlo Así que nada más Solamente tengo más Que tengo que llegar a casa A comer Preparar el video y todo Así que nada más Espero que os haya gustado este video Es lo que tenéis que hacer Y lo que os digo siempre Así que nada más Gracias a todos Nos vemos en el próximo video Hasta luego Subtitulado por Jnkoil Jnkoil